Kobe, enhorabuena por esta marca. ¿Podrías describir qué sentiste en ese momento en el que se para el partido, todo el mundo se pone en pie, los contrarios te abrazan? ¿Qué sientes en ese momento? Un gran honor. Un gran honor. Es un sueño. Cuando era un niño, fui un niño. Sí. A mí me gustaría hacer una película en español. Y también este viernes hice una película con Justin Timberlake en Puerto Rico. ¿Y en qué película hablé español? Estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez aquí en Argentina y me encanta Buenos Aires. Fuimos a un partido de polo. Necesito practicar más. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Yo estaba estudiando español en el Colegio Nueva York y la profesora nos han dicho, bueno, hay una oportunidad a ir a España, a estudiar ahí. Entonces yo hacía un intercambio y vivía con una familia en el centro de España, cerca de Toledo. Y me encantó. Sepa con quién está. Mira, mira, escúchame. Yo hablo muy mal y entiendo más o menos casi todo. ¿Lian también habla español? Ah, puede ser. ¿Sé lo que acabaste de decir? ¿Has hecho una probada? ¿Homás? Casi. Bien, bien, bien. Fantástico. Damn it. Vaya. Ahora, ¿qué hacemos? Lo siento. Van a la cinema el 8 de mayo. Para Javier Sud es dos mujeres muy calientes. ¿Ves? Ella ha hablado más de lo que le dije. Ella es muy chistoso y muy bonita y muy hermosa y muy simpática. Es muy bien con los animales y los niños. Por eso, para su familia y sus niños. Es necesario hacer una película que es bien para toda la familia. Para mí es un momento un poco especial porque tengo este álbum Listen, un nuevo álbum. Entonces, siempre es mucho estrés, ¿sabes? Pues que... Sí, mi pana, mi compadre. Sí, claro, claro. Si tú puedes enseñarlo, tú puedes hacerlo. Muy bien. Pero cuidado. Cuidado, cuidado con Vincentito. Cuidado con Vincentito. Cuidado, cuidado con Vincentito, por favor. Cuidado con Vincentito, por favor. Yo estudiaba durante seis años en la escuela secundaria. Y cuando yo visito a México, yo trato de practicar mi español. Es muy difícil, pero es muy divertido. ¿Qué te parecen las modelos recogepelotas españolas? ¿Qué? No comprendo, no. No comprendes. Son muy guapas. Sí. Las palabras que conozco en español son... Eres preciosa. Guapa. Vámonos a viaje. Guapa. ¿Qué? Eres preciosa. Gracias.